pues aquí seguimos en la pesca viejones pero creo que ya estamos a punto de irnos sacamos unos cuantos parguitos amigo muchas gracias por estar aquí saludos saludos a todos los que están aquí y seguimos viejones aquí andamos en mi calle quiero mandar un saludo a mi amigo diego hasta argentina amigos el canal de él se llama muchas ideas con diego 10 saluditos mi camarada diego gracias por siempre estar ahí apoyándome también en mis vídeos también quiero mandar un saludo a santiago a rg también hasta argentina muy amigo de diego sauce chico también muy conocido por mi compa diego